de nuestra ciudad para hablar un poco de la actualidad de la Cámara, más que nada también de su mirada respecto a cómo venimos charlando cada vez que lo convocamos, los de los comercios, cómo están los comercios. Hay una disyuntiva ahí de algunos según con quien hable. Hablamos con políticos o referentes políticos de Avanza Libertad y dicen que el comercio va creciendo, que hay más ventas. Yo dudo en eso, pero bueno, uno los convoca y cada uno da su imagen, que hizo precesión, pero qué mejor que Andrés nos dé su mirada respecto desde la Cámara. Y también tuvieron una reunión, una conferencia de prensa días atrás, un convenio, una idea que firmaron con el municipio sobre una tarjeta de descuentos para empleados municipales. Queremos que nos amplíe un poco más de la información y lo que surja en la entrevista. Ante todo, los saludos y le agradezco que charle con nosotros a Andrés. Gustavo Perrón y te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la nota. Buenos días a todos. Bueno, estuvieron en una reunión a banco con esto, ¿no? Con el municipio. La idea surge de ustedes, surge del municipio. Bueno, ustedes ahí en el medio, de algún modo, colaborando, ¿no? Con esta tarjeta, que es una tarjeta de descuento, que en realidad la tarjeta es un plástico que no tiene relevancia en un post, digamos, es un porcentaje de descuento en la compra de mercadería, sería. Así es, así es. Es decir, la idea surge del municipio. El plan es el plan que tiene como nombre Fortalecer, y es un plan en el cual se lo van a distribuir entre los empleados municipales, en un principio, una tarjeta que no es una tarjeta ni de débito, ni una tarjeta de crédito. Es una tarjeta que identifica a la persona, como para que cuando vaya a comprar, el comerciante le haga un descuento, ¿sí? El tema del descuento lo dejamos a libre disposición del comerciante mismo. Es decir, el comerciante va a decir qué descuento hace, si lo va a hacer sobre todos los productos, en una determinada línea, o qué productos pone a disposición de ese descuento, ¿sí? Esto no hay un día, una hora determinada para ir a comercio y demás, sino que en cualquier momento puede ser. Recién, ahora se está abriendo un registro donde los comerciantes que quieren participar lo van a poder hacer. Ya le vamos a mandar comunicación acerca de dónde deben inscribirse, ¿sí? Para poder participar. Es decir, en un principio, los usuarios no necesitarían inscripción porque son los empleados municipales. Sí deberían registrarse los comercios que quieran participar con el descuento de que quieran participar, ¿sí? Yo te preguntaba en la conferencia de prensa que no iba direccionado solamente al que es socio de la Cámara, digamos. O sea, cualquier comercio que tenga interés puede inscribirse para poder recibir la compra de los empleados municipales, ¿no? Exactamente, exactamente. Cualquier comercio, sea o no asociado a la Cámara, lo puede hacer. ¿Sí? Asociarse a la Cámara y tiene una cuota extremadamente baja, pero sin perjuicio de eso y diciendo la pregunta que vos me decís, cualquier comerciante lo puede hacer, sea un comerciante grande, un comerciante chico, no hay parámetros para esto por el momento, ¿sí? Ya te digo, el link para poder asociarse va a salir entre hoy y mañana. Si no van a tener tiempo de sobra para poder hacerlo, no hay un límite determinado. Se van a poder ir sumando a medida que el plan, o me voy a decir, que el plan Fortalecer vaya avanzando. Seguro. Y importante, creo que cualquier tipo de descuento hoy estamos utilizándolo, ¿no? ¿Quién lo ofrezca y de qué manera? En este caso está, bueno, limitado, como decías, a un número que son los empleados municipales, pero son un número importante. O sea, que para el comercio, si van y te compran todo, digamos, tendrías una... Por supuesto, por supuesto. Lo que se busca fortalecer es la compra en la ciudad. Hoy estamos muy acostumbrados a que puedes comprar en cualquier parte del mundo, más que nada, a través de diferentes redes. Hay que volver a pensar o a repensar que la compra en la ciudad es muy importante para que el comercio crezca. Y no solamente crece el comercio, como lo decimos siempre. Es decir, cuando crece el comercio, crece toda la ciudad. Me parece a mí que este tipo de políticas llevan, aportan grano de arena al crecimiento. Es importante destacar que estos descuentos no van a ser descuentos que se van a sumar a otros descuentos que ya tenga el comercio con tarjetas y demás, sino que son descuentos que el comercio va a ofrecer por ventas de contado. Entonces, de esa manera no hay ningún inconveniente en que esto se solate o se junte con otros descuentos de tarjetas en diferentes días por diferentes planes, los planes ahora, cuotas simple y demás. Sí o sí es efectivo, digamos. Esto está bueno aclararlo. Exactamente, exactamente, exactamente. Van a ser únicamente por ventas en efectivo. Exacto. Bueno, sí, es importante. Estuvimos en la conferencia, lo hemos hablado. Y bueno, ahora esperaremos entonces para difundir el link para que puedan inscribirse la mayoría de los comercios. Bueno, los que tengan interés. Por supuesto, y a ver, uno cuando tiene esta relación con el comercio, los usuarios y demás, después es muy fácil para diferentes fechas, ya sea día de la madre, día de la padre, día de niño, navidad, cualquier fecha que te parezca, hacer diferentes promociones que por ahí incentiven o aumenten la venta en los comercios de la ciudad. Sí, la idea sería luparlos en un principio para que esto a través del tiempo no se diluya, sino que se vaya fortaleciendo. Te pregunto, no sé si escuchaste, bueno, en la introducción charlábamos, bueno, venimos charlando con diferentes políticos, diferentes temas y siempre nos vamos por ahí a lo mismo, en alguna pregunta redundante, qué hacemos, qué mirada tiene del gobierno nacional, de la economía y demás, o con comerciantes, y charlo con comerciantes y nos dicen lo mismo que, por ejemplo, la referente de Libertad Avanza, Claudia Sosa, diciendo en nuestro medio que para ella el comercio en este último tiempo ha crecido, que las ventas también han crecido, no sé cómo vos, como referente de la cámara, estás viendo esta situación. Hay que marcar dos realidades que son extremadamente claras, ¿sí? Una es la realidad a nivel macroeconómico y otra es la realidad a nivel microeconómico, ¿sí? Por ahí, voy a tratar de no ser demasiado técnico, pero a nivel macroeconómico hay muchas cuentas que se están solucionando, que no porque yo lo diga, sino que vas a las cuentas del Estado y de esa forma te lo explican, ¿sí? El tema de deuda, el tema, bueno, todos los números que a nivel macroeconómico deberían estar o deberían prolejarse, se estuvieron haciendo, ¿sí? Lo que pasa es que todavía estos niveles de solución o planteos de solución a nivel macro no llegan a nivel micro, porque todavía falta crédito, está bajando la inflación como para que los créditos de los bancos comiencen a salir, ya están saliendo algunos, pero se deciden todavía bajar las tasas. Y hace falta todavía un montón de cuestiones más, ¿sí? La política macro se debería reflejar en la política micro, que todavía no se hace. ¿Cuándo va a pasar esto? Yo creo que yo no lo sé, y no sé si mucha gente lo sabe. Sí, la realidad de esto, y sin dar demasiadas vueltas, el comercio no está mejor que hace muchos meses atrás, ¿sí? No está mejor que hace dos meses atrás, tres meses atrás. El comercio sigue relativamente igual, porque el poder adquisitivo fue bajando a través del tiempo, y en los últimos meses, con los niveles de inflación en descenso, se fue manteniendo, o por ahí... No quiero que se malentienda, pero por ahí fue ganando ciertos poder adquisitivo en un porcentaje muy chico, ¿sí? Pero el comercio no está muchísimo mejor que hace unos meses atrás. A veces se necesita crédito, se necesita, como te decía hoy, que esta mejora macroeconómica baje a la parte micro. Y que sí o sí, a mí me parece que va a pasar si se refleje la macro en la micro. No sé cuándo exactamente, pero por lo menos el hecho de tener las cuentas arregladas arriba se permite planificar desde abajo. Sí, uno viendo que por ahí las cosas pueden llegar un poco mejor, podés planificar tus inversiones a nivel comercial, ¿no? A nivel capital de trabajo y demás cuestiones. Yo lo que veo en particular, la baja en valores de algunos productos de la canasta básica, pero me parece que mucho apunta a esto, a la falta de ventas, ¿no? Yo recuerdo haber pagado, no consumo mucho, pero azúcar a 1.400 y ahora te la están ofertando a 600 pesos, 700 pesos. Mirá, hay algo que se llama inercia inflacionaria, y vos sabés que muchas veces la inflación se genera por expectativas y no por valores extremadamente reales, ¿sí? Cuando vos pensás que la inflación del mes que viene va a ser de un 40% o un 30%, seguramente a tu producto le podés un margen superior que se anticipe a esa futura inflación o que te permitan volver a comprar el producto si vos pensás que va a estar más caro. Hoy esas expectativas inflacionarias son muchísimo menores que hace 3, 4 o 5 o 6 meses atrás. Por lo tanto, el componente de expectativas inflacionarias en los precios ya está bajando muchísimo. A eso voy cuando vos me decís que antes por ahí nada, veías que los precios aumentaban mucho más y hoy no tanto. O que por ahí hoy en vez de bajar los precios te ofrece un 2x1, te ofrece un 50% en la segunda realidad. Es una forma de bajar los precios sin decir que te estoy bajando los precios, ¿sí? Esto que se haya puesto de moda, el tema de los vencimientos, o los vencimientos cercanos en que los supermercados te lo estés vendiendo más barato, te habla a las claras de la falta de consumo. Totalmente, totalmente. A mí no me cabe duda. Yo estoy de acuerdo con vos en el sentido que hoy los comercios no están vendiendo más. Sí, sí, lo que se ve a nivel de inversión es que por ahí al ver que la economía es un poco más clara, uno se anima a comprar un poco más de mercadería o pensar un poquito más adelante. Siendo que la actualidad no es del todo simpática, al contrario. ¿Cómo ves que también lo tenés ahí, de algún modo lo trabajan ustedes porque la gente va y paga servicios en la cámara, estos aumentos tan exorbitantes que se han tenido en la luz, el gas y demás, que pagan muchas las tarifas en la cámara. ¿Podés observar si mucha gente va con vencimientos o ustedes no pueden comprar vencimientos? ¿Cómo estás viendo este tema? Mirá, en todo lo que... Por ahí puede resultar hasta sorprendente, pero todo lo que es pago de... Si no es sorprendente porque si no lo pagás te lo cortas, por supuesto. Y si no pagás el impuesto, quedás como moroso y los intereses son bastante altos. Pero todo lo que es cobranza, ya sea de tasas, servicios, impuestos y demás, por lo menos acá no hubo las mismas variaciones. Sí, sí, exactamente igual. No variaciones en la cobranza, sí, en las variaciones de los montos, digamos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero, es decir, más allá de que la gente paga una tarifa de electricidad bastante más alta, obviamente la sigue pagando porque si no se la cortan. Claro. Como hablábamos hoy. Lo mismo que los impuestos. Sabemos que las patentes aumentaron en un doscientos y pico por ciento, y, pero bueno, sí, no hubo baja de pago de patentes. Se siguen pagando patentes igual, lo mismo con el impuesto inmobiliario. Sí. A ver, es lo que nos deja pasando en la Cámara en Chacabuco. Posiblemente sea distinto a otro evento. Si me preguntás por lo que pasa acá, es lo que te comento. Sí. No hubo prácticamente baja de movimientos en los últimos años. No, no, que es difícil por ahí hacer un pronóstico, ¿no?, de lo que va a pasar, porque, bueno, si uno tuviera la bola de cristal, sería, estaría no haciendo ninguno de los dos la nota, ¿no? Pero, ¿qué ves a futuro, digamos, o lo más cercano? ¿Qué crees que va a pasar con la economía o con lo que estás viendo hasta ahora? Esto es algo, por mí, bastante personal, ¿sí? En el sentido de que, al bajar las tasas de inflación, vos sabés que la tasa activa de los bancos va a bajar también, y al bajar las tasas, los créditos van a empezar a circular mucho más fácilmente de lo que pasa ahora, ¿sí? Y te va a permitir por ahí salir a comprar mercadería, salir a comprar un auto, cambiar el auto, o salir a hacer alguna refacción en tu casa con un crédito bancario que en este momento prácticamente es nulo. Es nulo, no porque lo haya, sino que es nulo porque las tasas son altísimas. Y cuando vos sacás un crédito hoy a una tasa determinada, sabiendo que la tasa va a bajar en el futuro, no te conviene. Yo creo que cuando las cuestiones macroeconómicas sean cada vez más claras, a nivel micro se va a repercutir mucho más rápido. Si cuando vos, para poder hacer una refacción en tu casa, o sea, que eso va a generar mayor construcción, mayor renta en los comercios y demás, no lo das con tu propia plata, sino que lo hagas con un crédito, y lo puedas ir a sacar y te lo ven fácil, seguramente va a empezar a circular todo. Yo te digo, construcción en tu casa, como así de izquierda en cualquier cosa, en cualquier parte del mundo nadie compra un auto, lo que te he contado, ¿sí? Y compra en mucha cantidad de cuotas, lo que le permite, pues, cambiarlo de corto plazo y demás. O irse de viaje, no afuera, sino a la Argentina misma, y pagarlo con tarjeta. Y hoy la financiación es carísima todavía. A lo que voy, y yendo a la pregunta que vos haces al principio, para mí las cosas, si la macro se está arreglando tan rápido, cuando se refleje la macroeconomía a nivel micro, van a dar todo mucho mejor. Hoy te permite planificar. Esperemos que la ley salga, no por el hecho de que la ley tenga que salir sí o sí, o porque esté completamente de acuerdo con lo que pasa la ley. Lo que pasa es que va a ser una inyección de optimismo en la economía. Para cerrar, Andrés, yo preguntaba en la conferencia al municipio, al intendente en particular, sobre, bueno, un comunicado que habían enviado de habilitación de nuevos comercios. Bueno, me decían que comercios que se habían regularizado, ¿no? En ese sentido. ¿Hay bajas como altas o está quieto en ese sentido? ¿Qué ven ustedes respecto a un comercio? A mí la puerta hoy es mucho dinero, ¿no? A mí la puerta de un comercio, en un alquiler, en lo que hablamos recién, los gastos fijos, las tasas y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy abrir un comercio es un desafío más que importante. Y la verdad que tenés que saber un poco de todo, del macro, de finanzas, de administración y de todo, porque si no, para visitar, sí o sí, para sobrevivir. Nosotros, de asociados de la Cámara, no tuvimos bajas, sí tuvimos nuevos asociados en la Cámara. Lo cual puede llegar a cero, ¿no? Un reflejo a nivel ciudad o provincia o país. Esa pregunta te la van a responder muchísimo mejor de la parte de habitaciones del municipio, que por ahí es donde ingresan todas las habitaciones, sean o no socias de la Cámara. De todas maneras, por ahí, sin ser ciego, cuando uno pasea por la ciudad, te das cuenta de que hay muchísima gente que apostó a abrir nuevos comercios, más de lo que cerraron. Si vas a la última cuadra de Avenida Encina o calle de los alrededores, sin duda que vas a ver comercios abiertos. La verdad es que hay mucha gente que ve en la ciudad un desafío y, bueno, y está abriéndose comercio, ¿sí? Muy bien, Andrés Capuzi, gerente de Cámara de Comercio de nuestra ciudad. La idea es charlar un poco y la mirada de lo que está sucediendo y también de lo que tiene que ver con este convenio que se firmó con el municipio, donde, bueno, en este caso, los beneficiados van a ser empleados municipales y, bueno, ampliaste un poco dicha información. Te agradezco, como siempre, la amabilidad, Andrés. No, cuando vos quieras, Gustavo, únicamente dejame aclarar que mañana vencen impuestos inmobiliarios y que en la Cámara tenemos un día de gracia por si alguien no llega a pagar mañana y quiere venir pasado, también lo puede hacer. O sea que con el vencimiento de mañana tranquilamente tienen un día hasta el jueves. Exactamente, pero en forma excepcional y que, por favor, si van a venir el jueves, que vengan con la bolita de pago. Perfecto, y que vayan con paciencia, para ver si tienen que esperar ante todo. Sí, 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 bueno, pero bueno, tenemos tres cajeros a disposición y por ahí un cuarto cuando se complican los horarios que seguramente no los van a hacer esperar demasiado. No, aparte, sí, van rápidos, ya están desde muchísimos años. Sí, así es, tratamos. Sí, qué va a ser, es así. Gracias, Andrés, nuevamente, un abrazo. Gracias, Gustavo, un abrazo. Buen día, chau, chau, chau. Buen día.